Buenos días, las 5 y 28 de la mañana, tenemos 13 grados, una temperatura muy elevada para estar en pleno diciembre, lo más significativo está siendo el viento, lo que hemos registrado en la última hora ha sido casi 32 km por hora de velocidad en el viento, pero como podéis observar ha parado de llover y se espera que vaya mejorando a lo largo del día. Las 14 horas 43 minutos, tenemos 16 grados, es lo que marca el coche, una temperatura bastante elevada y tenemos ligeras precipitaciones, podríamos decir que son lloviznas, tenemos un ambiente bastante húmedo y ventoso también, así que protagonista hoy, temperaturas muy suaves para la época del año, precipitaciones débiles en forma de lloviznas y muy protagonista ha sido durante la primera mitad del día, el viento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.